Un crimen brutal en Isidro Casanova cometieron delincuentes que robaron un auto rojo y en el escape, miren lo que hicieron. Se fueron sobre la vereda y atropellaron y mataron a María Paz Nom, una mujer de 67 años que después de un ACV quedó en silla de ruedas y estaba tomando fresco, inocentemente, en la vereda, en la puerta de su casa. Después del choque, después del crimen, quisieron escapar, pero uno de los ladrones con una pierna rota fue atrapado por la policía de La Matanza, que venía en persecución. Tenía un arma 9 milímetros en su poder. Estos delincuentes venían de robar este auto rojo a pocas cuadras. Con el auto rojo robaron un Volkswagen Gol y después, cuando la policía los sorprendió, emprendieron la huida y en esa alocada carrera se subieron a la vereda y atropellaron y mataron a María Paz Nom, 67 años. Disfrutaba del fresco en la vereda de casa, en su silla de ruedas y la terminaron matando así, con brutalidad. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. La cámara instalada en el chaleco antibalas de este policía motorizado de La Plata registra en tiempo real el vértigo y el frenesí de esta persecución. Llegó a ir a casi 140 kilómetros por hora por la ruta 11 para interceptar a estos malvivientes. Y fíjense este detalle, maneja con una mano y con la otra toma el arma reglamentaria para reducirlos, juntos con sus compañeros que vienen en los patrulleros camioneta. Los ladrones chocan contra un poste de luz sobre la ruta 11 a la altura de Magdalena. Se tiran al piso, ante el éxito de este operativo cerrojo. Patrulleros en camioneta por detrás, la moto de frente. Chocaron y los detuvieron. Venían de cometer una entradera en Magdalena estos cuatro peligrosos delincuentes armados que tenían frondoso prontuario y ahora están tras las rejas. Una persecución en la avenida 9 de Julio fue captada en tiempo real por las cámaras de videovigilancia de la ciudad de Buenos Aires. A la altura de 9 de Julio y Rivadavia, los efectivos alcanzaron a esta camioneta Duster que había sido vista unas cuadras antes en actitud sospechosa y con un vidrio roto. Ahí fueron detenidos los tripulantes. Ahí se confirmó que uno de ellos era el llamado Hombre Araña de Recoleta. El sujeto que varios vecinos con sus teléfonos filmaron escalando y metiéndose por los balcones a robar en casas, en departamentos, en este barrio de la ciudad de Buenos Aires. Así cayó el Hombre Araña de Recoleta junto a dos cómplices después de una persecución y choque en la 9 de Julio. Una mujer está en el auto en la puerta de su casa en Ramos Mejía. La reja está abierta porque está trabajando el jardinero, incluso con la bordeadora. Todo tranquilo hasta ese momento en Cramer entre Carlos Calvo y Puerto de Palos hasta que aparecen delincuentes. Se bajan dos de un auto y apuntan con armas a la dueña del vehículo. Ella no puede hacer otra cosa más que entregar las llaves del auto, el objetivo de los chorros. Y adentro de la casa donde está la reja abierta, el jardinero levanta las manos. ¿Qué otra cosa puede hacer? Esto pasó en la zona de Ramos Mejía. Los delincuentes se llevaron este Peugeot 208 que era propiedad de esta mujer. Estaba en la puerta de la casa. Estaba en un lindo día el jardinero arreglando el parque cuando aparecieron ellos y se robaron el auto. Y también la alegría de lo cotidiano. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.